¿Qué pasó? Vamos a ver, 5 días, hay que estar, ya sabéis, 5 días en este sitio, sobrevivir 5 días a los payasos, es diferente este al 2. Bueno, día 1, noche 1, noche 1, click, hide, room, dios mío, vale. Ok, ok, se cierra con el chip y con el control se alumbra, con el control se alumbra y se cierra la puerta con el chip. Y que se tiene que cerrar cuando se escuche un ruido, una respiración, hasta que se convierta en muñeco el payaso este. Perfecto, muy bien. Ok. Perfecto, vamos al Mario. Se cierra, se alumbra. Vale, la noche 1 es como para experimentar un poco cómo va la cosa. Aquí hay otra puerta. Se alumbra, muy bien. Se cierra cuando escuchamos el ruido, hasta que se vaya. Y volvemos para atrás. A ver, si quieras para atrás, están los muñequitos aquí. Muy bien. Aquí está mi muñeco. El mini... Mini oso. Perfecto. Creo que está aquí de decoración, ¿no? Venga, vamos para atrás. Volvemos otra vez. Al hombro. Y si hubiera algo, cerrará hasta que se fuera. Perfecto. Ya le estoy cogiendo el truquito. A la noche 1. Vamos para allá. ¿No se escucha nada? No. Vale. Perfecto. Vamos a esta puerta. A ver si escuchamos algo. No hay nada. Perfecto. Perfecto. Bueno, la noche 1 es muy light, muy relajada. No se escucha nada raro. Vamos para allá. Al hombro. No hay nada. Bueno, ojalá todos los días fueran así. Todas las noches. No hay nada. Muy bien. Es muy diferente al número 2 de Freddy porque en el otro estábamos en un... Como una especie de... Como una especie de nave. Muy bien, la 3 de la mañana. ¿A qué hora amanece aquí? A las 6. Uf, 3 horas más. ¡Oh! ¡Oh! Ya empiezan a venir. ¿A dónde voy? ¿A dónde miro? Venga, aquí. Vale. Vale. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, que he visto algo ahí, ¿no? ¡Uy! La imaginación es mía. Nada. Muy bien. ¡Ay! Me cago en la mano, pero si no... Es que, es que, a ver, es que yo no he escuchado nada. No he escuchado nada. ¡No he escuchado nada! Continuamos. La noche 1. Continuamos, continuamos. Venga, va. Ahora serio, ahora serio. No, yo tengo que pasar de la noche 1. Venga. Vamos allá. Venga. Si te escuchas en la respiración, cierra la puerta. Ahí estaba respirando. No, yo no te escucho en la respiración. Mamá, estaba respirando. Oh, qué mierda. Claro, antes, antes se me olvidó cómo se cerraba la puerta. Me quedé bloqueada. A ver. No hay nadie. Vale. No hay nadie. No hay nadie. Es sobre las 4 de la mañana que empiezan a... No hay nadie. No hay nadie. No puedo dejar entrar a nadie. No hay nadie. Vale. Perfecto. Perfecto. Venga, vamos a ver si aguantamos hasta las 6 de la mañana. Perfecto. Vale. No hay nadie. Vale. Voy a relajar un poco. Me relajo un poquito. Entonces no puedo dejar entrar aquí a nadie. No hay nadie. No hay nadie. Es que escucho voces de lejos, no sé, me confunden. A las 2 de la mañana, cada vez más tarde. Cuando escuches una respiración cierra la puerta, es que no la has cerrado nunca. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Mucho de mierda. Solo escucho perros ladrándos. Está ahí. Está ahí. ¿Vas a apañar? ¡Ah! Ya está, se ha ido. Justo. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué está por ahí? ¿Qué está por ahí? ¡Mierda! ¡Uy! Venga, venga. ¿Qué puedo? ¡Ay! ¡Ay, capullo! ¡Qué está por ahí! ¡Qué está por ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para atrás de la cama! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué puedo! ¡La cama, la cama! ¡Adiós, adiós! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Pase la primera noche! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ay, qué bien! ¡Sí, voy a llegar a la última! ¡Oh! ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! ¡Ay! ¡Ale, click! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Toma! ¡Toma! ¡He pasado la primera! ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Alúmbralo todo el rato? ¡Imposible! ¡Vamos! 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 No hace nada! ¡Vamos! 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 Es que no está ocurriendo nada aquí Bueno Nada, aguantar Hasta que se acabe el tiempo Alumbrando el muñeco Vale Vale Muy bien Muy bien Y Tu back Tu back Tu back Tu back Bueno Día, noche, dos Vamos Que vamos, que vamos, que vamos Que vamos a pasar todas las noches Perfecto Venga Perfecto Vale Vale Que está ahí Que está, que está, que está Que está, que está, que está Uy, capuy Capuy Que te he visto Ay, mamacita Ay, mamacita Ay, Dios mío Padre, padre, padre Santo Ve, iros de aquí De la habitación Fuera Que sí, que sí Que voy a pasar esta noche bien Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Fuera, fuera Dejar el muñequito Tranquilo Perfecto A las dos de la mañana Perfecto Vamos para la cama Fuera, fuera, fuera Nada de la mañana Qué bien, qué bien Olé, olé, olé Fuera, fuera, fuera Está ahí Está ahí ¿Se ha ido ya? Sí Estaba ahí Estaba ahí Que lo he visto La cama, la cama, la cama Pobre muñeco Fuera, fuera Que le están dando Le están dando por Buf Uy Que te he visto Que no te voy a dejar entrar Uy Ai Ai Madre de Dios No voy a poder pasar de la segunda noche Madre de Dios Chicos Lo dejo aquí en la segunda noche Porque me ha entrado un dolor de cabeza Me duele un poquito la cabeza Y continuaremos Con esta serie En el siguiente video Voy a tomar un calmante Y un poquito de agua Hasta el próximo video